Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un autobús con más de 40 peregrinos originarios de Guanajuato se volcó y cayó a un barranco en Villa del Carbón, Estado de México. Esta es la historia. Un autobús que transportaba a 40 peregrinos originarios de Guanajuato se desbarrancó en el municipio Villa del Carbón, en el Estado de México. Tenemos un aproximado de 30 lesionados, 8 personas fallecidas en el lugar, 4 menores, 4 adultos. La peregrinación venía de Celaya, Guanajuato, y se dirigía a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Según los primeros reportes, el chofer perdió el control del vehículo cuando circulaba por la zona estrecha de curvas a la altura del paraje Las Cascadas, en la carretera Villa del Carbón, Gilotepec. Este camión que se volcó ya iba de regreso, son los que proveen de los víveres a los peregrinos. Entonces, desgraciadamente por la lluvia y esto, se suscitó este accidente. Para médicos de protección civil estatal, de la Cruz Roja y del Cuerpo de Rescate del Estado de México, acudieron al auxilio de los peregrinos. Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de la localidad, así como otros más de municipios aledaños. Con información de Gilberto Piña, Grupo Imagen Multimedia.